y yo le decía para que no sea el poder de un gerente que le diga al empleado pero el empleado es estrella dale el empleado vaya a su voz no papi yo veía a Franco y le decía claro y le decía Franco hizo una barra este fin de semana cuando la saqué la semana que viene ha hecho de verdad no te guía si tampoco no tranquilo que vas a poder con ella tira 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 cabrón toda la guerra de Franco y mía nosotros siempre fuimos pana yo no sé si él le contó a su jefe yo no le contaba al mío pero éramos pana los camerinos hablamos pero pregunta tú que estuviste siendo amigo íntimo de William Omar Landrón Don Omar tú entiendes que la historia que él dio recientemente con el chombo que fue la entrevista un poquito más profunda donde él habló de sus problemas entiendes que ese real a lo que le está contando o no ha visto la entrevista no la has visto yo le empecé a ver le empecé a ver antes de anoche le empecé a ver porque había visto que estaba lo de la entrevista pero como estaba en lo del permiso para venir para acá esto lo otro acomodando todo allá o sea tú sabes cuando uno va a viajar y uno se va a mover de su lugar pues acá la empecé a ver y se me hizo tarde para el show y no la terminé de ver pero dentro de lo que vi Don Omar tiene una cualidad fuerte que lo distingue a él para los que lo conocemos que lo daña y lo ayuda pero casi siempre lo daña más de lo que lo ayuda y es que Don Omar no tiende a mentir Don Omar puede tener mil defectos pero mentiroso está difícil ¿entiendes? o sea él puede estar mal o puede estar bien pero no va a mentir pero de que sea mentiroso o sea yo no he escuchado porque también acuérdate que yo sé la historia mía con él pero después yo me abrí y no supe mucho de Don Omar o sea ya mi historia ahí era mi relación con MMI porque se puede saber por qué entonces ustedes rompen esa relación de negocio porque Don Omar había venido de su estructura con el bóster y toda toda esta calle y todo todo este maleanteo y yo venía con toda esta vuelta con todos mis amigos de la calle metiéndolos en la música y todo esto y ya él sabía lo que iba a pasar y él me dijo yo no voy a volver a pasar por lo mismo yo no voy a volver a pasar por lo mismo porque tú quieras andar con toda esa gente y yo le digo papi pero es que toda esa gente son mi familia brother entiende que tú quieres que haga yo entonces él quería que yo me pegara de mis amigos de la calle y yo no quise entiende y él me puso a escoger mis amigos de la calle o mi contrato y obviamente decidiste por los amigos de la calle y rompimos yo te voy a yo te voy a hablar de rapidito de la reacción que yo hice me callaron un par de chinches ahí y tú me puedes decir si estás de acuerdo yo dije que Yankee ha superado a Don Omar ha tenido mejor carrera ha tenido carrera más limpia en números lo que quieran decir ha sido este yo puedo decirle que hasta hasta el Jordan del género no hay problema con eso pero yo dije que talentosamente hablando musicalmente hablando Don Omar es superior me cayeron chinches que no puedo coger la esquina que no puedo decirle eso por cuestión yo cojo consejos de todo el mundo yo no lo cogía mal ni voy a decir tampoco quien me me dieron un par de cocotazos y yo no lo cogía mal yo digo puede ser verdad pero así mismo le pregunto a Mike y te pregunto a ti eso está mal que yo lo diga tú piensas que eso es real porque yo pienso que Yankee escucha bien yo pienso que Yankee es talentosísimo soy fanático de Yankee me gusta su música y pienso que es versátil también pero pienso que musicalmente Don Omar es superior con eso no hay nada más lo que pasa es que lo que pasa es que la gente tiene que entender que la verdad es verdad oye primero la verdad es verdad aunque no la quieras aceptar ahora oye bien si tú eres un jugador de baloncesto y tú eres el mejor tirador de tres sin cojones le va a tener al otro equipo si el otro equipo tiene el equipo más adaptado del mundo